Hola a todos estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy hablaremos sobre la noticia del evento de Travis Scott con Fortnite Al parecer Fortnite nos acaba de publicar algo en Twitter y al parecer nos da este tweet con emojis y algún mensaje que algo pasara en 18 horas Al parecer esto seria un parche porque esto lo publico a las 9 de la mañana y si sumamos 18 horas esto equivale a la 1 de la mañana En realidad sería el parche 12.41 de ahí en la página de Epic Games nos dio la información sobre el evento que ocurrirá Les leo esto Fortnite y Travis Scott representa Astronomical Del 23 al 25 de abril les ven en la otra órbita en un viaje musical de Travis Scott y el estreno de un tema completamente nuevo Astronomical es una experiencia de otro mundo inspirada de creaciones de cactus ya y construido desde cero en Fortnite Para asegurarnos de que todo el mundo pueda disfrutar del Astronomical dispondremos de varias fechas de gira con horario para jugar desde todo el mundo Entren en el horario que les venga mejor o pillen otro espectáculo con sus amigos si se lo perdieron A continuación encontrarán un resumen y recuerden la apertura de puertas será 30 minutos antes del espectáculo así que lleguen temprano para conseguir un lugar Estos serían los horarios de México En realidad no cambian nada como lo vemos Este sería a las 6 de la tarde Este sería a las 9 de la mañana Este sería a las 11 de la noche Este sería a las 10 de la mañana Y este sería a las 5 de la tarde Como les digo no cambian nada porque en el conversor de horas si lo checan esto este sería nuestro horario Antes del estreno del Astronomical nos entusiasma anunciar que Travis Scott es la última incorporación a la serie de ídolos Esto quiere decir que este va a ser la última skin de la serie de ídolos que va a sacar forma Pueden conseguir sus atuendos, gestos y mucho más a partir del 21 de abril Y si asisten a cualquiera de los eventos de Astronomical Consideren el planeador Astroworld Cyclone y dos pantallas de carga gratis Estas serían las dos pantallas y el Hada Delta A mi me gustaron las dos pantallas de carga Que se ven muy fabulosas y muy bien hechas A partir del 21 de abril pueden desbloquear más equipos gratuitos al completar los desafíos de Astronomical Esto quiere decir que va a haber una actualización mañana Y este sería el graffiti que nos darían y un banner para que lo podamos tener Y a la vez tendremos un baile gratis Aquí tienes algunos recordativos para que tengan todo listo para empezar Bueno, esto sería si ustedes ya han jugado Fortnite o no Y también aquí dice esto Descarga la última actualización La actualización 12.41 estará disponible a partir del 21 de abril Déjense de bastante tiempo para descargar la actualización del juego Según su velocidad de conexión para estar listo el evento de Travces con Fortnite Esto sería que va a haber la actualización el día de mañana El ingreso al juego con la anticipación La apertura de puertas será 30 minutos antes de cada espectáculo Así que llegue un temprano para conseguir un lugar Nuestro objetivo es poder alojar todos los asistentes posibles Pero si se supera el límite de capacidad tendrás que unirse a otro espectáculo Esto quiere decir que si se llenan los lugares tendrás que ir a otro servidor O a otra partida para que puedas ver el espectáculo Nos vemos en la gira Esta es la skin de Travis Scott que saldrá en Fortnite Y al parecer tendremos un cosmético extra Observa la skin aparte También les dejo un nuevo teaser de Travis Scott Bueno esto sería todo Agradecería si te suscribes a mi canal y le das me gusta a este video Me apoyarías muchísimo a crecer Y sin más que decir nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós